Hola, que tal, bienvenidos al canal, yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio y vamos a preguntar al tarot algo muy concreto, en lugar de hacer una lectura así muy general vamos a preguntar al tarot que siente por ti tu persona de interés recuerda que son lecturas diarias, es decir, que lo que yo veo hoy aquí es porque hoy es lo que siente esa personita especial por ti vamos a ver primero lo que son las energías y después miraremos el tarot y ampliaremos bastante más información así que bueno, vamos a empezar por ver que siente por ti a día de hoy fíjate que nos dicen que él o ella se pone un muro para no sufrir y no pasarlo mal puede ser que haya sufrido en un amor pasado, puede ser que haya tenido algún pequeño distanciamiento o puede ser simplemente pues que bueno, pues a lo mejor haya salido de alguna relación o que hace tiempo atrás pues que esta persona sufriera un poquitito por amor y bueno, y eso hace pues que a día de hoy tenga como esa especie de coraza que no deja penetrar a nadie o que no deja que nadie penetre, es decir, una coraza que se pone para no sufrir y para no pasarlo mal esto no significa que no tenga sentimientos por ti, porque bueno, ahora vamos a ver más información pero a mí me hablan como que, como digo, creo que tiene miedo a sufrir y por eso quizá no se aventura a tener una relación estable contigo o no se aventura a demostrarte realmente lo que siente por otra parte también nos dicen que alguien mayor que él o ella va a aconsejarle quizá pues a la decisión que tenga que tomar, pues si tiene que tomar alguna decisión respecto a ti pues puede ser que esta persona le aconseje o la aconseje qué es lo que debe de hacer o qué es lo que cree que debe de hacer, ¿vale? y esto pues lógicamente está un poquito también enfocado, pues como he dicho antes a lo que siente por ti en este mismo momento fíjate que luego por otra parte nos sale aquí la carta de la comunicación y nos dicen que vas a recibir un mensaje de esta persona en el caso en el que a día de hoy no tengáis ningún tipo de comunicación con él o con ella te hablan de que vas a recibir noticias de esta persona luego también fíjate que nos está saliendo aquí la carta de como que necesita un poquito de espacio, necesita tiempo de ahí que haya algún tipo de distanciamiento entre vosotros en muchos de los casos será así y en muchos otros casos pues será diferente siempre digo lo mismo, adaptar un poco la lectura a vuestra situación personal yo sí que veo como que el distanciamiento que hay entre vosotros es porque esta persona necesita tiempo para quizá arreglar un poquitito su cabeza por lo que te digo porque creo que lo ha pasado mal en el futuro y no quiere sufrir más y de ahí ese comportamiento que tiene contigo necesidad de tiempo, necesidad de espacio y de ahí el distanciamiento que puede que haya a día de hoy contigo pero fíjate que aquí nos sale una carta muy importante y es la carta de la conexión de almas gemelas es una carta que nos habla precisamente de conexiones entre almas gemelas conexiones entre dos personas y conexiones fuertes y luego nos dicen que encontraréis la solución a vuestros problemas encontraréis la solución porque tenéis una conexión de almas gemelas y eso lo que va a hacer es que tarde o temprano entre vosotros se puedan solucionar los problemas que tengáis sean mayores o sean menores pero sí que digo que se solucionarán todos los problemas que vais a tener como digo en el día de hoy esta persona está pensando en ti hoy vas a recibir un mensaje esta persona necesita tiempo de ahí el distanciamiento y como digo encontraréis la solución a vuestros problemas porque alguien se pone un muro para no sufrir pero eso no significa que no esté pensando en ti vamos a ver que nos dice el tarot recuerda que si necesitas ampliar información en pantalla tienes los teléfonos de mi gabinete privado mis compañeros porque para mí son compañeros y bueno pues mi whatsapp y mi página web al que podéis entrar o escribirme para tener una consulta privada conmigo por si queréis ampliar información respecto a la lectura de hoy vamos a ver que nos dicen que siente por ti esta persona en este mismo momento en este día de hoy que siente por ti esta persona estamos canalizando las energías viendo que sentimientos tiene a día de hoy por ti y bueno la verdad es que la primera carta que nos sale es una persona que está pensando en ti que piensa mucho en ti pero también es cierto que aquí hay una persona que no quiere sufrir y pasarlo mal fíjate este 10 de espadas este 10 de espadas está ahí como en llamas sabes lleno de espadas es una situación en la que no lo quiere pasar mal él cree que necesita ayuda para poder superar su problema puede ser que tenga un problema psicológico como digo de relaciones pasadas o de tiempos pasados y esto es lo que a él o a ella le está afectando a la hora de emprender o de tener esa relación estable de pareja por otra parte el distanciamiento que hay entre vosotros es necesario fíjate que aquí nos sale el diablo también y nos dice que esta situación es necesaria este distanciamiento es necesario pues para no pasarlo mal para no sufrir para no, pues no sé explicarlo para no, no sé es como que esta persona no quiere pasarlo mal pero tampoco quiere discutir contigo es decir, si él o ella vuelven y no supera ese problema que tiene ese muro que se pone puede ser que entre vosotros lo único que haya sean peleas, discusiones y malos entendidos entonces yo creo que el distanciamiento es necesario para poder poner las cosas en regla para poder poner su cabeza en condiciones para pensar las cosas antes de hacerlas para no caer en la tentación de discutir y de pasarlo mal por el simplemente hecho de pues de que no quiere sufrir por lo que sufrió en el pasado entonces cree que las cosas se tienen que hacer de otra manera y a lo mejor más despacito o necesita ese tiempo para poder meditar sobre las cosas que están ocurriendo por otra parte fíjate que nos salís como reina y caballo de copas aquí nos sale una relación de almas gemelas una relación duradera el seis de copas nos dice que aquí hay alguien que te está echando muchísimo, muchísimo de menos muchísimo de menos y eso lógicamente pues también está influyendo a que en el futuro se tenga una relación de pareja estable fíjate que aquí nos sale este diez de copas que es una relación de pareja formal una relación de pareja estable así que tarde o temprano todo lo que estáis pasando a día de hoy yo creo que esas dificultades se van a superar porque esta persona piensa mucho en ti tiene sentimientos muy fuertes por ti como he dicho antes creo que tenéis como una conexión de almas gemelas nos dicen que va a haber movimientos por destino nos dicen que alguien pues no lo está pasando bien con este distanciamiento y además nos dicen que esta persona en el caso en el caso en el que tenga pareja nos dicen que está en una situación de ataduras pero aunque no tenga pareja esta situación de ataduras también puede estar enfocada a lo que es ese muro que se pone por no sufrir de nuevo es decir puede que esa sensación de no querer sufrir de no querer pasarlo mal y de no querer pues estar mal le desemboque a tener ataduras pero ataduras que se pone él o ella mismo para no pasarlo mal o sea él ese miedo que tiene le impide avanzar o ella ese miedo que tiene le impide avanzar como te he dicho por no pasarlo mal como pasó en el pasado por otra parte nos dicen que por justicia divina se avecina un cambio importante aquí nos sale pues el 13 en la muerte en la carta de la muerte y nos hablan de cambios importantes que van a darse como digo a futuro cambios que van a darse por destino aunque a día de hoy la situación esté mala esté pues bastante de altibajos por lo que me sale a mí es que me salen cartas como de mucha amargura de verlo todo muy negro de no saber muy bien qué hacer de no encontrar soluciones pero eso va a quedar atrás porque yo veo que aquí hay un cambio importante de actitud y que se superan los obstáculos que a día de hoy tenéis y que os impide estar juntos esa es la lectura que me sale a mí cuando hemos preguntado qué siente por ti en el día de hoy ¿vale? si queréis ampliar información pues como siempre digo poneros en contacto conmigo con mi equipo de tarotistas y en un momento pues se solucionarán vuestras dudas vamos a ver qué nos dice el oráculo qué mensaje te dan Scorpio venga respiro 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 profundamente y me relajo todo mi cuerpo se calma no importa lo que otros digan o hagan lo importante es cómo decido reaccionar y lo que elijo creer sobre mí efectivamente tienes que pensar en ti por encima de todo te tiene que dar igual lo que los demás piensen u opinen sobre ti así que nada más Scorpio muchas gracias por pasarte por aquí suscríbete si te ha gustado el vídeo dale a la campanita como siempre comenta el vídeo para poder seguir pues creciendo un poquitito más en el canal un besito enorme y nos vemos en el próximo adiós chau chau